Bienvenidos a MMF Tutoriales, tu canal para Windows 7. Para mí es un placer mostraros mi canal, donde encontraréis programas y trucos catalogados en 5 diferentes secciones, como pueden ser programas y complementos de seguridad, trucos para Windows 7, cómo trinear el escritorio, limpieza o varios. Este canal se caracteriza por tener tutoriales extensos, con mucha información pero detallados, con la intención de que adquiráis unos conocimientos básicos sobre estos programas y sobre Windows 7. Cada 15 días publico un nuevo tutorial y os invito a que os suscribáis, que dejéis comentarios o que le deis en me gusta. De esta manera fomentáis a que aprenda nuevas técnicas para mejorar los tutoriales y que el canal siga creciendo. MMF se despide de vosotros esperando que os agrade el canal. Adiós.